El manual de gobierno digital es la principal herramienta que tiene el Estado para que las entidades públicas mejoren su funcionamiento a través del uso de las TIC. El manual de gobierno digital es un manual que saca el Ministerio TIC y que sirve a todas las entidades del gobierno para que las arquitecturas, la estructura de los datos, el manejo de la información, los temas asociados a seguridad, digamos que todo lo relacionado con las plataformas tecnológicas del Estado cumplan unos estándares mínimos que nos permiten a nosotros mejorar cada vez más la manera en que procesamos, administramos la información en los diferentes procesos de las entidades. El ciudadano será el primer beneficiado con la implementación del manual de gobierno digital. El ciudadano a pieza se beneficia por ejemplo cuando se está creando una empresa, tiene que ir a tocar diferentes ventanillas, hacer filas, diligenciar formatos. Aquí lo que estamos procurando es que los formularios electrónicos a través de los que se ingresa, donde ya hay información capturada, se pueda compartir la información misma respetando los temas de avias data de seguridad y eso hace mucho más eficiente, mucho menos costoso y eso al final del día impacta. Con la implementación de esta iniciativa se logrará que las entidades públicas sean más ágiles, pues se optimiza la atención al usuario. Adicional a los temas de tiempo hay temas asociados a calidad, porque la medida en que yo lo hago en menos tiempo y con mayor calidad, pues hace que se eviten reprocesos y son menos costos para el gobierno, para el Estado, pero también son menos costos para el ciudadano en términos de tiempo, en términos de desplazamiento, en términos de acceso a los servicios. Los ciudadanos de sectores rurales también podrán acceder a estos servicios. De ahí la importancia del proyecto de ley que moderniza el sector. Realmente lo que busca el proyecto de ley es garantizar condiciones de acceso a la población más vulnerable a los servicios del Estado. Esto es un proyecto que genera equidad, es un proyecto que nos vuelve a hacer más competitivos. Las personas que estén interesadas en conocer más sobre el manual de gobierno digital pueden consultar la página www.mintic.gov.co.